Vamos a seguir platicando, Héctor. Oigan, pues todas las semanas estuvimos analizando un poco la vida de una maravillosa mujer, Selena. Y bueno, pues después de haber sido exreina de belleza, ¿qué fue lo que le sucedió? Se volvió cantante muy famosa, pero fíjate, hay una leyenda muy importante porque nadie se imaginó el alcance que tendría la música de Selena. Muchos famosos internacionales que ahora vemos, de los que ahora somos fans, la siguen, siguen su música. Incursiona un poco en este tema, ¿no? Exactamente, pero mira, te cuento nada más, más o menos. ¿Beyonce te suena? Por supuesto. Era fan de Selena. ¿Katy Perry? ¿Cómo crees que tú eres? Fan de Selena. Por aquí recopilamos un poquito de declaraciones que ellos hicieron que alababan la música de Selena, el talento de Selena y una conocida cantante actual, Millennial, muy Millennial, le pusieron Selena por Selena Quintanilla. ¿Quieres saber de quién se trata? ¿Selena Gómez era? No sé, Luzman, no te adelantes, hombre, no te adelantes. Vamos a ver el gran cierre de La Verdad Oculta de Selena. A 23 años de la muerte de Selena, su recuerdo sigue vivo y presente en aquellos que la conocieron. ¿Sabes qué? La vi con unos jeans azules, se veía espectacular, unas botas tejanas, picudas, una blusa color negro. Entonces era, pues, se veía muy bien, pero estaba rodeada de su papá, de sus hermanos, de su grupo, de su esposo. Entonces, pues, siempre es muy agradable ver una mujer arreglada, ¿no? Muy guapa, por cierto. Han pasado 23 años de que falleció Selena y la seguimos recordando y vienen nuevas generaciones y tararean y cantan y bailan las canciones que nosotros hace 23 años estábamos cantando. Cuando escucho el nombre de Selena Quintanilla, me viene a la mente una jovencita, alta, con un cuerpo descomunal, impresionantemente guapa, con mucha personalidad. Y una chava, pues, muy carismática, muy sencilla. Y aunque en el camino han surgido grandes mujeres en la música latina, ninguna de ellas ha llenado el lugar que dejó. Nadie ha podido, o sea, después de Selena nadie tiene ese lugar. Hay muchas que lo han abordado, Mariana Ceoane, Ana Bárbara, Alicia, que han querido, pero no han tenido la constancia necesaria ni la fuerza que ella tenía, o el tipo de canciones, los movimientos. No quiere decir que ya no sean buenas, pero nadie ha ocupado ese lugar hasta el día de hoy. Yo creo que son lugares que no tiene que ocupar nadie. El lugar de Selena es de Selena y no tendría por qué ocuparlo nadie, como nadie ocupó el de Pedro Infante, como nadie ocupará el de Vicente Fernández, como son sus lugares y punto. En vida, Selena sabía que tenía todo para triunfar y en su momento no solo fue considerada como la Madonna Latina, sino que ganó un Grammy y siempre estuvo en las primeras listas de popularidad de México y los Estados Unidos. Estaba ahí con mi cámara tratando de tomar fotos. Live, Selena. Selena. Gracias, muchas gracias. Un museo, una estatua, un merecido homenaje, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, una pequeña participación en el cine y un sinfín de ediciones musicales dan muestra que la leyenda de Selena nunca morirá. Las quiero verte hoy, espero ese momento en que escucha tu voz. Yo te siento you. Yo, you guys knowing? Sí. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo voy a35 massa y irga a lafilla y performa, pero para nunca uno. But in the Galleria Mall in Houston, but I didn't say much to Selena, esta manito para no hablar de la Selena nada porque yo era un celebrity. We were little girl relating to the Grammys. porque yo acabé de dar esta entrevista el otro día y yo estaba pensando, ¡I recuerdo Selena! Selena era de las mejores artistas de Texas. Cuando murió, lo sentimos muy profundo en nuestros corazones. ¡Qué canciones! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Dicen por ahí que nadie es indispensable. Yo no creo eso tampoco. O sea, cada quien ocupa un lugar único en el universo, en el mundo, y ella todo lo que dio, todo este talento, todo este carisma, ¡única! Exactamente. Todo lo que dejó y sigue dejando. No hay persona que no cante una de Selena, no hay cantante que se suba al escenario y cante una de Selena. O sea, dejó un legado musical importantísimo, ¿no es así? ¡Qué interesante vida! ¡Qué bueno que nos hiciste conocerla un poquito más a fondo! Gracias, Luzmita. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cerramos con Borges de Oro y ¿qué crees? Empezamos con quién. Adivina. Adivinador. Actriz, famosa. Este, este... ¿qué más? Amiga de Verónica Castro, no tan amiga. ¿Lucía Méndez? ¡Lucía Méndez! Amiga, ¿eh? Amiga de... ¿Será? ¿Será? ¿Qué son, amigas? Amiga, no tan amiga. ¡No mientas, no mientas! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.